...porque ahí en Japón empezó como una corriente de unas niñas que usaban una peculiar forma de vestir, tipo lolitas, pero un poquito menos seductoras, y ahora en México ya está el primer grupo. Exactamente, se hacen llamar las idols y llaman muchísimo la atención por su forma de hablar, de vestirse y comportarse en la sociedad. Sí, de hecho ya hasta fueron a Japón a unirse con las otras idols que hay por allá, y por supuesto que Tabata, que siempre está buscando cosas innovadoras para llevarles a ustedes, se fue a ver a las idols. Es lo que sucedió. A ver qué tal. Se han de preguntar, ¿por qué tengo aquí en el pizarrón a muchas chiquitas en un escenario? Pues resulta que me encuentro con Yumequi Angels, las únicas mujeres mexicanas idol. Así que pues vamos a ver en qué consiste esta cuestión, esta filosofía de vida que nació en los años 70 desde Japón. Bueno, se necesitan tres requisitos, que es el kyoku, que es pureza, tadashiku, que es honestidad, yutsukushiku, que es la belleza interior que surge al exterior. Al ser idol, se renuncia a ser adultas, convirtiéndose en niñas eternas, lo que se llama burico. Así que las chicas idol deben expresar con sus cantos y vestimenta el ser tiernas y ejemplares. ¿Cuál es la intención de lucir así? La intención de lucir así es siempre vernos tiernas, como niñas, y pues sí, se te ve muy bonito. Ay, gracias, qué amable, ¿eh? Soy Tabata Kawaii. Kawaii significa entonces tierna. Sí, tierna, es tierna en japonés. Ok, me está gustando esto. Son adolescentes entre los 13 y 23 años, estudiosas, alegres, respetables, que en Japón son un ejemplo a seguir. No, no es lo físico, ni lo material, lo que nos hace idols, sino lo que llevamos adentro. Es que a mí me gusta dar felicidad a las personas. Es algo así como mágico, no sé, como que, no sé, tienes algo adentro que quieres sacar y expresar con música, con baile. Me gustaría mucho que me enseñaran una de sus coreografías. Sí, una fácil, ¿eh? A ver, entonces vamos a bailar, ¿qué? Kimigasuki. Lo voy a intentar por ustedes. Tienen saludos especiales. Por ejemplo, este, que significa el poder de la belleza que puede llegar a los demás. ¿Qué se dice y se hace así? Uchukuchikubin. ¿Así? Sí. ¿Es cierto que se desarrolla un vínculo muy emocional entre los fans y las idols? Así es, ese vínculo el fan lo establece mediante un tipo de baile. Este baile se llama Otagay, que es una manera en la cual el fan rinde un tributo hacia las idols, mostrándoles su respeto, su admiración. O sea, los fans te hacen coreografía. Sí. Y bailan así, muy graciosos, pero se ve muy bonito. Como tenemos una forma de ser un poco más alegre, queremos compartirla con el público, ¿no? Para que también ellos se contagien y sean felices. A ver, diles algo en japonés que los contagien y nos de la alegría, así como de venga la alegría. Así que ya vimos que ser una chica idol no es nada sencillo. Se requiere de un gran corazón, una energía súper positiva y, por supuesto, estar dispuestas a dar una sonrisa a cada segundo. Yo soy Tabata Galil y junto con Yumeki Angels, hacemos que venga la alegría. Sí, maestro, dígame.